¿Qué es lo que se ha convertido en el proyecto? Cada 15M era un 15M especial, entonces 15M.cc pasó a ser un paraguas que alberga diferentes proyectos, entonces Estefan Pablo y yo dimos como un paso atrás y desarrollamos Madrid.15M.cc, que es lo que hemos hecho ahora, ahí es el documental, que es un documental que es una visión muy personal sobre el 15M de Estefan, luego está el libro que yo estoy desarrollando, que es un libro de desarrollo colaborativo, y luego hemos ido también ahí colgando todas las conversaciones que hemos ido grabando, que son casi 40, están colgadas íntegras para que la gente también pueda utilizar esos recursos, y esas conversaciones que permiten un análisis también más pausado y calmado del 15M. Luego 15M.cc ofrece dos herramientas a la comunidad, que son el banco de ideas, que es una herramienta para poder ir almacenando todo tipo de materiales, fotos, vídeos, textos, audios, pero que se puedan geolocalizar en un mapa y en una línea temporal, de forma que queden archivados y no perdidos en el mar de Internet. Y luego también hemos puesto en marcha 15Mpedia, que es con el mismo espíritu más o menos de Wikipedia, pero que puede albergar todos los contenidos relativos al 15M, en un sentido muy amplio, que es la limitación que tiene Wikipedia, que ciertos contenidos no te permite abrir espacio para ello. Entonces nosotros hemos abierto un espacio muy flexible para hablar de todas las iniciativas, plataformas, proyectos, acciones que tienen lugar en todos estos tiempos nuevos, y ahí ofrecemos ese espacio para que la gente pueda ir guardando también información y escribir de alguna manera la historia por parte de los ciudadanos, y no esperar 10 años a contar lo que está pasando ahora. Entonces 15M.cc es un espacio vivo y en desarrollo, que ahora tiene las partes que tiene, pero que suponemos que irá también creciendo y ampliando.